Vamos a Ana Paula a todos, muchas gracias por estar ahí todavía a estas horas tan tardías y ya avanzando en la noche. Bueno, el tema que yo he elegido hoy se llama el secreto de las letras. Nos disponemos de Drat Hashem en Israel en este Shabbat y fuera de Israel en el domingo a comenzar un nuevo ciclo de lectura de la Torah. Y hay una Gemara en el Tratado de Kirushim, en la página 30, que nos habla sobre los sabios antiguos. La Gemara dice, Por eso los sabios antiguos se llamaban Sofrín. ¿Por qué? Porque contaban cada letra que tiene la Torah. Y decían, En el libro de Vayikra tenemos toda la explicación de los animales que son kasher y los animales que no son kasher. Y dice, Todo el que camina sobre su vientre. Y él nos dice, Esa vav de gajón está un poquito más grande. Y nos dicen, Esa letra es la mitad de todas las letras de la Torah. Es decir, Desde Bereshit hasta Lachet, Y desde Lanul hasta Israel, Tenemos el mismo número de letras. Después nos dice, Darosh Darash, Jezian Sheltemot. Lo mismo tenemos, También en el libro de Vayikra, Darosh Darash, Dos palabras que son iguales, Que están justapuestas. Y dice, Un Darosh va para un lado, Y el otro Darash va para el otro lado. Mitad de palabras de la Torah. Beidgalach, Hablando del Metzorah, La persona que tenía la enfermedad del Tzarah, Que después tenía que rasurarse todo su cuerpo. Y dice, Beidgalach es la mitad de todos los tezukim. Es decir, Hasta ese pasú, Hay el mismo número que de ese pasú que está el fin. Bien. Lo mismo trae la de Mará sobre el libro de Tejilín, Y sobre otros libros del Tanakh. La cuestión es así. Nos dice la de Mará, Dice, Bueno, Pero realmente, La vav de gajón es la mitad de todas las letras de la Torah. Entonces, ¿Qué pasó? Dice, Que en realidad no me salen las cuentas. Nos dice la camarada que cogieron un Sefer Torah, Y no se movieron de ahí, Hasta que contaron todas las letras hasta gajón, Y las letras desde gajón hasta el final, Y se dieron cuenta de que realmente no, No coincidía, No daba bien la cosa. Y dijeron, Vamos a verificar entonces con Beidgalach, Los pezukim. Y tampoco. Bien. Bueno, Todo esto, ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a un Zohar. El Zohar nos dice Que la Torah contiene Seiscientas mil letras. Bien. Un número muy significativo, ¿Verdad? Hemos hablado hace poco de los Olea Regal y de los riñones, Etcétera. Sobre este Zohar, Nos dice, Perdón, Antes de hablar del Zohar, Hay que entender una cosa, El cómo de meticulosos, Eran los sofrín, En el momento de escribir un Sefer Torah. Es decir, Una de las explicaciones que dicen, De por qué, Esa bab que buscaron de gajón, Realmente no coincidía con la mitad. Y que sabes por qué, Porque los riñoninos antiguamente Eran expertos en todas las letras Que a lo mejor hay palabras en la Torah Que se escriben de forma faltante, Que se llaman, Haseb, Es decir, Por ejemplo, Halón, Un sueño, Se escribe, Hed, Lamed, Vav, Vav, Mem, También se puede escribir sin la bab, Porque la O se puede formar con la bab O sin la bab. Entonces a veces hay palabras en la Torah Que te van a decir, Escríbelas con bab, Y hay veces que te van a decir, Escríbelas en bab. Dice, Ellos antiguamente sí que conocían exactamente Qué palabras eran faltantes Y qué palabras eran completas. ¿Sí? Ahora nos dice, El grado de exactitud De los que verificaban El Sefer Torah, ¿Sí? Era un grado muy, Muy, Muy elevado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Sefer Torah Lo que hace es transmitir Las palabras de Hashem. Y como ejemplo de esto Nos trae Otra Gemara En el tratado de Ketuvot Que nos dice Que los verificadores De los Sefer Torah Que había en Yerushalayim Tomaban su salario De las Terumot Que se le daban Al Betamigdash. Es decir, La gente cuando donaba Al Betamigdash Ese dinero se utilizaba Para mantenimiento Al Betamigdash Para sacrificios Para todo tipo de acciones Se llamaba Egdash Es decir, Que tenía una santidad Que cualquier persona No podía servirse de eso. Entonces nos dice ¿Hasta qué punto Era importante el trabajo De estas personas Que se les pagaba Del dinero Del Egdash? Y en la época Del Segundo Betamigdash Se sentaban Estos expertos En Yerushalayim Y verificaban Los Seferim De manera gratuita A toda aquella persona Que viniese A verificar Su Sefer Torah. Sabemos que hay una mitzvá En la Torah De escribir un Sefer Torah Escribir para vosotros Esta Shira Y Entonces las personas Que tenían su propio Sefer Torah Lo llevaban a verificar Y después ¿Para qué? Para que se pudiese leer En Sukkot En el Akhel Entonces El hecho de saber Cuántas letras Y de ser meticuloso En el número de letras Era algo Que era Muy necesario Dijimos que el Zohar Nos dijo que había Seiscientas mil letras En la Torah Y El Megalea Mukot El Sefer Megalea Mukot Nos dice Para cada persona Para cada persona del pueblo de Israel Tiene una letra En el Sefer Torah Una de las seiscientas mil letras Del Sefer Torah Le pertenecen ¿Por qué? Dice el Megalea Mukot La palabra Israel Es un Notarikon Notarikon Son como si fuesen siglas ¿Qué son las siglas? Y Israel Es Yesh La yud es Yesh Shishim Sesenta Ribó Sesenta mil Otiyor La Torah Cada una de estas palabras Si tomamos la primera letra Forma la palabra Israel Bueno El libro Jabot Yair Viene a tratar de entender Estas Esta Esta afirmación Del Megalea Mukot ¿Por qué? Porque También conocemos La cuenta exacta De Pesukim La cuenta exacta De palabras La cuenta exacta De letras Bien Y en ningún caso Nos da la cuenta Es decir Realmente De manera Práctica Hasta Cuando ya se pudo hacer Un cálculo preciso Y exacto De las letras Que contiene un Sefer Torah Se llegó A una suma De Trescientas Cuatro mil Ochocientos cinco Es decir Un Sefer Torah Desde Bereshit La vez de Bereshit Hasta la Lama de Israel Tiene Trescientas Cuatro mil Ochocientos cinco Letras Bien Todo esto Está escrito En Cinco mil Ochocientos cuarenta y cinco Pesukim Entonces nos dice El Jabot Yair Dice Mira Si hay cinco mil Ochocientos Cuarenta y cinco Pesukim Aunque cada Pazuk Tenga Cincuenta letras Aunque cada Pazuk Tenga cien letras Cosa que no Que no es O sea Debería tener Ciento y pico De letras Cada Pazuk Para llegar a Seiscientas mil Letras En toda la Torah Bueno Incluso el Sefer Peneye Oshua Sobre esta Llamada De Kidushin Luego si hay preguntas Pueden Pueden Levantar la mano Y Les escuchan El Peneye Oshua Sobre lo que dijimos En Kidushin Es decir Que los Seferim Kadmonim Dajaronim Dice Dice el Peneye Oshua Yo me puse A hacer la cuenta Si Es decir Yo hice la cuenta Y me di cuenta Y verifiqué Que por más que hiciese la cuenta No encontré más que la mitad Del número que se ha mencionado Es decir Estos trescientas cuatro mil En lugar de seiscientos mil Bien Entonces dijimos En la Torah Hay setenta y nueve mil Novecientas ochenta Palabras Trescientas cuatro mil Ochocientos cinco Letras Y esto fue verificado Hacia el año Mil novecientos treinta Si Eh Nos dice En el libro De Rabia Koshor Si Que hizo una verificación Por ordenador Y así efectivamente Salió La cuenta Bueno Sobre esto Hay muchas explicaciones De por qué El cálculo Y el número No es El número Esperado Una de las explicaciones Dice Dice El libro Jesús de Abraham Que Lo que hay que hacer Es contar las letras Benilui ¿Qué quiere decir Las letras Benilui? Quiere decir Por ejemplo La Alef La letra Alef Es Alef Lamed Pei La Bet Es Bet Yutas Y así Tomamos Bereshit Bet Bet Yutas Resh Resh Yunshin Y así van Formando cada palabra Con todas las letras Expandidas Y así llegaríamos A la cuenta De 600.000 Bueno Pues no arreglamos El problema Porque saldrían Muchas más De 600.000 Bien Algunos El Gira Por ejemplo Dice que se pueden Incluir en esta cuenta Las tenuot Y sería como las vocales O los signos De puntuación O la escritura Que está De Kif Haser Es decir Todas esas palabras A las que Las escribimos Sin alguna letra Añadirla Por ejemplo La Bab De La Jola Bien Bueno Todo esto Hay otras Muchas explicaciones Una explicación Muy interesante Nos dice que Cada letra Cada letra Está compuesta De varias letras No La forma en la que Se escribe Alef Alef Lame Te Sino que Las letras En hebreo Están formadas Por una combinación De Bab Y de Yud Por ejemplo La letra Alef Es una letra Bab Y dos Yud Una arriba Y una abajo Bien La letra Dalet Por ejemplo Son dos Bab Una puesta De manera horizontal Y una puesta De manera vertical La letra He Son dos Bab Y una Yud Y de esa manera Tratar de hacer Esta cuenta Bien La cuestión es Que sea de una manera Que sea de la otra Realmente No llegamos a conseguir Este número De 600.000 Bien Bueno Hay que tratar De entender Que Entonces Que el número 600.000 Es más bien Un número Simbólico Bien Y hay otras Explicaciones Que creí que tenía aquí Pero no las he cogido Conmigo Que Tratan De Responder A la pregunta De otras maneras Y dicen Que bueno Haciendo la cuenta Como dijimos Con las Cada letra Es una combinación De Bab Y de Yud Se puede llegar Casi casi A 600.000 Es decir 599.988 Y dice Bueno Y a eso Le sumamos Las 12 tribus De Israel Y entonces Llegamos a 600.000 Otro Que hizo La cuenta De esa manera Se quedó A 53 Y dijo Bueno Vamos a incluir Otro concepto La cuestión Estamos viendo Entonces Que este número De 600.000 Es un número Más bien Significativo Bien No es un número Exacto Sino que es Un Un símbolo Muy bien La cuestión Al punto Al que Vamos a ir ahora Es que Si Todo esto Es un símbolo El número De letras Que contiene La Torah Bien Nosotros entonces Tenemos que tratar Y buscar La forma De conectarnos A nuestro alfabeto Este Alefbet Famoso Que tratamos Todos de aprender Cuando llegamos A Israel En el pan Bien ¿Por qué? Porque el Alefbet Nos enseña Más allá De lo que es El simple La simple Las simples Palabras Que podemos formar Con ellos Bien Tiene un valor Muy especial Otra de las explicaciones De paso Sobre Sobre El número De letras Dice que la Torah No solamente es aquello Que está escrito Las letras Sino también los espacios Que hay entre las letras Bien Entonces El 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 pergamino Del sefer Torah También tiene una santidad Especial Así nos dice La Baja Que no se puede tocar Directamente el pergamino Bien Entonces Estamos viendo Que Podemos encontrar Muchas formas De tratar de entender Cómo llegar a este número De 600.000 Y los motivos Por los cuales Podríamos llegar a 600.000 Lo que yo quiero ir ahora Es a explicar Cuál es la profundidad De este Alephbet Que nosotros tenemos Que compone Con el cual Nosotros vamos a escribir Esta Torah Que vamos a comentar Desde la Tashim Para ello Hay una Hay una Hay un estudio En el tratado De Shabbat Estudiamos hace poco En el Daphim Que nos habla Específicamente De todo lo que son Las letras De la Tashim Lo dice así Amarle Rabbanán De Rabi Yoshua Ben Levi Le dijeron los sabios A Rabi Yoshua Ben Levi Atu Darbeke Haidna Lebe Midrash Hoy llegaron Unos chicos jóvenes Al Betta Midrash De Ambrú Mile De Afilu Bime Yoshua Benun Lo Yizmar Kabatai Y empezaron A explicar Cosas Que ni siquiera Desde los tiempos De Yoshua Benun Habíamos escuchado Unos Unas explicaciones Tan Tan maravillosas Muy bien ¿Cuáles son Estas explicaciones? Dice Alephbet Vamos a empezar Con el abecedario ¿Verdad? Alephbet ¿Qué significa? Aleph Binah ¿Qué quiere decir? Primero Lo primero que tienes que hacer Aleph Es Lometorah Estudia Torah Eso es lo primero Gimel Dalet Es decir La tercera Y la cuarta letra ¿Qué significa? Gemol Dalim Es decir Haz Bien A los necesitados Oh Y aquí se para la Gemara Y nos explica ¿Por qué las letras Tienen la forma Que tienen? Dice así La pata De la De la Gimel Está mirando Hacia la Dalet Bien Dice ¿Por qué? Porque Así es como Acostuma la gente Que quiere hacer bondad Con las otras personas De correr Hacia Las personas Necesitadas Entonces Entonces ¿Por qué? El techo De la Dalet Está mirando Hacia la Gimel Dice Dice ¿Por qué? Porque El necesitado Tiene que Hacer fácil Que la persona Que le quiera hacer Gése La encuentre ¿Sí? Y no tenga que Molestarse tanto En correr detrás de él Y pregunta La camarada ¿Y por qué le está Dando la espalda A la Dalet A la Gimel Es decir Es verdad Que le extiende La parte superior Pero el espacio Vacío De la Dalet No está mirando A la Gimel Está Separado Por la Por la Por la pierna De la Dalet ¿Sí? Y dice ¿Por qué? Delitéle Bisniah ¿Por qué? Porque La Gimel Cuando El Gomel Hasadim El que hace bien Cuando le va a hacer bien A alguien Tiene que hacerlo De manera Bisniut Es decir De manera recatada Delante de todo el mundo ¿Sí? Para no avergonzarlo Para que no sea Avergonzada la persona Seguimos entonces Con el otro escenario Hei Vav ¿Qué son las letras Hei Vav? La letra Hei Y la letra Vav Son dos de las letras Del nombre De la Kadosh Baruch Ahora tenemos Toda una serie entera ¿Por qué? Porque nos forma Una frase muy larga Y dice así Si tú vas a hacer así Si tú vas a hacer así Es decir Estudia Torah Y luego Haz Hazadim Haz bondad Con los necesitados ¿Qué va a pasar? Entonces El Kadosh Baruch Te va a sustentar Y te va a dar gracia Y te va a dar gracia Y te va a hacer bien Y te va a dar una buena herencia Y te va a poner una corona Para el mundo benigno Todo esto Incluye las letras Que nosotros acabamos de mencionar Es decir Zayn, Hed, Tet, Yud, Kav, Lame Hasta Leolamaba ¿Bien? Ahora sigue La primera dice Mem Tetuha Umem, Setuma Sabemos que la letra Mem Hay una versión Que es una Mem Que está abierta Y una Mem Que está al final de la palabra Que está totalmente cerrada ¿Qué es la Mem abierta Y la Mem cerrada? Nos viene a enseñar Que Y hacer una ilusión Que hay Amar Batorah Shukatua Y un Amar Satun Que hay cosas en la Torah Que a veces están reveladas Y cosas que están ocultas en la Torah Que tenemos que Estudiarlas Y tratar de entenderlas en profundidad Nun Kefufame Nun Pe Shukah No es lo mismo que pasa con la Nun Hay una Nun Que está en medio de la palabra Que está doblada Y una Nun Que está al final de la palabra Que está totalmente extendida Dice ¿Qué es lo que nos viene a insinuar? Ne'eman Kafuf Ne'eman Pashut Es decir Una persona Que es Ne'eman Que es fiel ¿Sí? Tiene que ser Kafuf Tiene que ser Estar un poquito Doblado con esa persona Que es un poco humilde ¿Sí? En este mundo Es el Sem Nun Kafuf Es en este mundo Pero el Nero Lama Ba Va a ser una persona Va a ser una persona Que se va a poder erguir Por todo lo que fue humilde En este mundo Samechayin ¿Qué es Samechayin? Semoch Aniyin Es decir Mantén A los pobres Espera Ya dijimos Que había que mantener A los pobres Gimel Dalek Muy bien Gimel Dalek Significa Darles sustento Material ¿Sí? Ahora estamos hablando De darle sustento Espiritual Yishnaharina Otra explicación Sobre Samechayin Es Simanim Hacer de Torah Es decir Hace señales En la Torah Es algo muy habitual En el estudio De la Gemara Que los sabios Hacían Simanim Hay que recordar Que no se tenían Libros La Torah oral Era oral Entonces ¿Qué es lo que hacían? Recordaban Algunas palabras ¿Sí? Y hacían Simanim Esos Simanim Esos Simanim Son los que te va a permitir Estudiar Torah Y de esa manera Vas a adquirir La Torah Lo mismo pasa Con la letra Pei En la letra Pei Tenemos una letra En medio De la palabra Y una letra final Que es Pe Patua Repesatua Es decir Hay una Pei A veces la boca Tiene que estar abierta Para hablar Y a veces la boca Tiene que estar cerrada Y mejor no hablar Lo mismo pasa con la Tzadik La letra Tzadik A veces está En medio de la palabra Y a veces está Al final de la palabra Dice Tzadik Es decir El Tzadik El justo Está encorvado En este mundo Y el Tzadik Y el Tzadik El Tzadik Que está Totalmente extendido En el Olam De aquella persona Que encorva más Su cabello Kof Que es la Kof Remez Al Kadosh Es decir Es una alusión Al Kadosh Barucho Resh La letra Resh Es una alusión Al Rasha Al Malvado Maitama Mehadar Ape De Kof Merezh Dice ¿Por qué está Abierta la boca De la Kof Hacia la Resh Porque dijo En Aniyahol Leizkakel Berrasha Dice ¿Sabes qué? Yo no puedo Ni ver Al Malvado Maitama Mehadra Tagarekot Le Gavere Dice ¿Por qué La coronita La coronita Que tiene La letra Kof Es decir La letra Kof Tiene un tablo Una corona ¿Sí? ¿Por qué se está Apuntando Hacia la letra Resh Dice Amara Kadosh Barujo Imhozer Bo Amikosheret Keter Kamoti Dice Si El Rasha Hacia Teshuvah Yo le voy a atar Con esa corona Y lo voy a traer Para mí Lo voy a coronar Como a mí Como esa letra Como la letra Maitama Karae De Kof Teluya Dice ¿Por qué La pierna De la Kof Está colgando Y no está Unida A la Kof Por arriba Dice De ir a dar Ve Leayel Porque si El Rasha Decide Pasar por esa puerta Y hacer Teshuvah Y entonces Le va a poder ayudar Veleul Be'af Y entonces Va a poder entrar Por esa puerta ¿Sí? Según Ayuda la opinión De Resla Kish ¿Por qué? Resla Kish Es un sábio De amar Resla Kish Que dijo Resla Kish May decir Que significa Imla Lecim Huyalitz Vela Anabim Yitengen Es decir Si a los burlones Él quiere unirse Muy bien Y si quiere ir Con los Humildes Entonces Va a ir al Gracias Lo que nos está diciendo De Resla Kish Es Va Le tamé Potjindo Una persona Que quiere Impurificarse Le van a ayudar Va a decir Ok adelante ¿Sí? La va a trajer Y aquella persona Que quiere venir A purificarse Entonces También a él Le van a ayudar ¿Bien? Recordemos Entonces La historia De Resla Kish Resla Kish Era Un bandido ¿Bien? No era un bandido Cualquiera Era un bandido De los más temidos Que había Hasta que se encontró Un día Con Rabí Yohanan ¿Bien? Rabí Yohanan Era una persona Muy Muy atractiva Y Resla Kish Se lo encontró Bañándose en el río ¿Sí? De espaldas Pensó que era una mujer Trató de robarle la ropa Rabí Yohanan Le convenció Le dijo ¿Sabes qué? Si abandonas Ahora mismo Este camino Por el que caminas De ser un ladrón Y un bandido Y te vienes conmigo A estudiar Torah Te casarás con mi hija ¿Bien? Y Resla Kish Efectivamente Aceptó El desafío Y se casó Con la Con la Con la hermana De Rabí Yohanan Perdón Se casó con la hermana De Rabí Yohanan Y Se convirtió En un gran sábio ¿Bien? Y en el compañero preferido Predilecto de estudio De Rabí Yohanan ¿Qué quiere decir? Que Resla Kish Vivió en su propia Amán En sus frutas carnes Esta experiencia De la Reh y de la Kuf Es decir Él quiso Volver para atrás Por eso entiende Que aquella persona Que viene Que el que quiere Caminar por el camino De la transgresión Le van a decir adelante Y el que quiere Hacer Teshuvah Kadosh Baruch Hu Le va a ayudar Y por eso la Kuf Tiene dos puertas De entrada ¿Bien? Muy bien Por último Tenemos Shin ¿Qué es la Shin? Sheker La mentira ¿Qué es la Taf? La otra Taf Emet La verdad Y entonces ahora La Gemara Nos va a venir a hablar Sobre estos dos conceptos Y nos dice así Maitama Sheker Mekarban Milat De Emet Medajakan Milat Es decir Milet ¿Por qué las letras De la palabra Sheker Están todas juntas? Tenemos Shin Kuf Resh Es decir Kuf Resh Shin En realidad ¿Verdad? Pero son las Tres Anteúltimas letras De la vecedaria Tenemos Shin Kuf Resh Están juntitas En la vecedaria ¿Por qué están juntitas? Y la palabra Emet Que tiene la Alef La Mem Y la Taf ¿Sí? La Alef Es la primera letra La Mem Es la letra Que está en medio De la vecedaria Y la Taf Es la última ¿Por qué la palabra Sheker Está todo junto? Y la palabra Emet Está todo separado Dice La Alemar ¿Por qué? Porque la mentira Es muy fácil Es muy abundante En el mundo Es decir Hay mucha Es fácil de encontrar A gente que mienta Pero la verdad Es difícil de encontrar Y por eso Hay que ir muy lejos Para poder encontrar La verdad ¿Por qué las letras? De la palabra Sheker Están todas apoyadas Sobre una sola pierna Es decir La Shin Está apoyada Sobre el vértice De la Shin Es decir Tenemos tres Tres Vav Bien Todas convergen En un solo punto Y eso nos hace Un solo vértice La Shin Está apoyada Sobre ese punto La Kuf Está sobre una Sobre una pierna Y la Resh También está sobre una pierna Dice ¿Por qué las letras De la palabra Sheker Están todas así? Están como todas temblando Pero las letras De la palabra Me Son letras Que son sólidas Es decir Todas tienen una base sólida La Aleph Tiene dos piernas Bien puestas La Mem Tiene una base muy larga La Taf Tiene dos patas ¿Sí? ¿Por qué? Dice Porque la verdad Se mantiene Pero la mentira No se mantiene Muy bien Entonces hemos visto Todo el Aleph En orden ¿Verdad? Ya Hemos entendido ¿Sí? Cómo van las letras Dice No, no Todavía hay otra forma No hemos acabado todavía Estos jóvenes Que vinieron a Aleph Nidra Trajeron más Más Hidushin Ahora sabes qué Vamos a coger las letras Combinando La primera Con la última La segunda Con la penúltima ¿Sí? Lo que se llama El At-Bash Es decir Aleph con Taf Bet con Shin Nos dice así At-Bash ¿Qué significa At-Bash? Dice O-Ti-Ti-Ab Es decir Vamos a ver Que por ahora Está explicando El At-Bash Hacia Lo que es el Gashah Hacia la persona ¿Sí? Que desvió su camino Dice O-Ti-Ti-Ab A mí me abominó Eso es Aleph Aleph Et A-Belo Acaso yo le voy a A dar su voluntad Le voy a desear Lo que él quiere A mí no me quiso Mi nombre va a reposar en él Después viene Su cuerpo Impurificó A-Rashem Alad ¿Acaso me voy a piadar de él? Esa es la rey Dak Dalet Dalet Kuf Dal Totai Na'al Mis puertas Cerró Karnab Karnab Lo agadea ¿Acaso no voy a romper Sus cuernos? Es decir No le voy a hacer perder Su honor Hasta aquí Nos dice la Gemara Llega la explicación Del At-Bash Para un Rasha ¿Bien? Ahora Ad-Kan Mirat Rashaim Aval Mirat Tzadikim Pero también podemos explicar Este abecedario En forma de At-Bash Para un Tzadik Para un justo ¿Cómo? Dice así At-Bash Aleph-Tad Taf-Bet-Shin ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Y Matabosh Es decir Si tú Tienes Busha Es decir Como que te avergüenzas ¿Si? Entonces Gar-Dak Gimel-Vesh Dalet-Kuf Es decir Matabose Ken Atabosh Gur-Bedok Entonces vas a poder vivir En los cielos Es decir Junto al Kisakabod Junto al trono de gloria Hatz-Vaf ¿Si? Letra Hey Tzadik Con Vav Y Pei Hatzitza Have-Venecha Le-A Es decir Haz una pared Una separación Entre ti Y el enojo Zah-Has-Tan ¿Si? Si Ve-En-Ata Me-Zah-Azea Mina-Satan Y así Tú no te vas a poder Asustar Ni te va a poder influir Tu mal impulso Y ahora Nos cuenta la Gemara Una especie de conversación Justamente Entre este Satán Este Malaj Del Geyinam Con Akadosh Baruch Le-Ata Yam-Kal Yud-Mem Kav-Lam Es decir Que le-dijo el sacer Shal-Geyinam Le-dijo el ministro Del Geyinam Akadosh Baruch Hu Yud-Nosher Olam La-Yam-Kol Akadosh Baruch Hu Manda todos al mat Es decir Manda los atodos Conmigo aquí ¿Sí? Manda Kav-Lam Akadosh Baruch Hu Ahas Betá Gaye Es decir Ani-Has Alehem Ypene Sheba'atu Begif Es decir ¿Sabes qué? Lo que está pidiendo El El Sar del Geyinam Es que también Manda a los Yehudimay ¿Bien? Y Akadosh Baruch Hu Le dice No puedo ¿Por qué? Porque Mapeado de ellos ¿Por qué? Porque ellos No cometieron adulterio Dakats Que es Dakats Y te explica Akadosh Baruch Hu Y dice Ellos son dakim Son inocentes Son kenim Son honestos Y son justos Le dice El El Geyinam Halak Es decir Perdón Dice Akadosh Baruch Hu Todos tienen una parte En el mundo Venidero Por lo tanto El lejá Helek Vahem Tú El Geyinam No tienes nada que ver con él Entonces le responde el Geyinam Y dice Umarzan Shat ¿Sí? Le dijo el Geyinam Delante Akadosh Baruch Hu Mari Zuneni Mizaros Shet Perdón Es decir Tú por favor Dame de comer De la descendencia De Shet Es decir Mándame gente Que sea descendiente De Shet Todos venimos de Shet Entonces me da igual Que sean De un lado Que sean del otro Que todos vengan aquí Conmigo Marlón Dijo Akadosh Baruch Hu El Bam ¿Sí? Perdón Sí No tienen Ellos no tienen Tú no tienes ninguna parte Con ellos Gan Das ¿Por qué? Porque yo les estoy preparando ¿Sí? Que vayan al Gan Hadas Es decir Al Gan Habas Amar Geyinam Yifnay Akadosh Baruch Hu Estoy cansado Tengo hambre Necesito Gente Entonces ¿Qué le dijo Akadosh Baruch Hu? That's Hat ¿Sí? Dice Yo no te puedo dar Al pueblo de Israel Porque ellos son De la descendencia De Yisrat Como acabó El Gan Dijo Tar Yashkat Es decir Perdón ¿Qué le dijo Akadosh Baruch Hu? Tar Espérate Yashli Kitot Kitot Yo tengo Un montón De grupos Y grupos Y grupos De idólatras Que yo te voy a dar ¿Bien? Esta es la curiosa Conversación Que Que se da Entre Akadosh Baruch Hu Y el De El Sar de Geyinam Entonces hemos visto Por un lado Lo que es El Alex Bet Nos empieza A enseñar ¿No? Va más allá De lo que es La simple Letra ¿Sí? Alex Binah Yomel Dalim ¿Bien? Y por otro lado Hemos visto Lo que es La explicación Del Atvash ¿No? El Atvash Nos viene a hablar Del Tzadik Nos viene a hablar Del Rasha Estamos hoy En esta noche De Oshanar Abba ¿Bien? Llegando a lo que es El final De todo nuestro proceso De Teshuvah ¿Sí? Que comenzamos En Rosh Chodes Elul Hace 51 días atrás ¿Bien? Y hoy Que se supone Que así nos dicen Nuestros sabios Que es cuando Están Empezando a dar Los petaquín Los papelitos Donde viene Nuestra sentencia ¿Bien? Nosotros ¿Qué es lo que Le estamos pidiendo A Kalash Barokú? Le estamos pidiendo ¿Sí? Queremos El Atvash Pero Del Tzadik ¿Bien? Queremos Esa Kuf Que dijo Deslakish Que está abierta Para poder Recibir A la persona Que vuelve En Teshuvah ¿Bien? Entonces También me pareció Conectado Al tema De hoy Poder Traer Esta enseñanza Del Talmud De Shabbat ¿Bien? Que nos Que nos recuerda Todo lo que hemos pasado Hasta ahora Y a lo mejor Nos puede permitir Mirar con otros ojos A partir de De hoy Y de Este Shabbat Cuando comenzaremos De vuelta A estudiar Nuestra Sagrada Torá ¿Sí? Que cada palabra Cada letra ¿Sí? Tiene un peso En nosotros Tiene una influencia En nosotros Nos puede Ayudar a Entender De otra manera Todo lo que Semana a semana Y día a día Estudiamos En nuestra querida Torá ¿Bien? Ese era un poco Era un poco Lo que quería traer En esta noche No sé si hay alguna Pregunta Si hay algo Que queráis añadir Estamos O si estamos Muy casados Y dormidos También estamos Sí, dime Eduard